Andale pues mis amigos, vamos a continuar en esta noche para todos ustedes, para la gente del estado de Oaxaca, la gente de Hidalgo y del estado de Guerrero que siempre nos reciben con los brazos abiertos. Para ustedes este tema que yo sé que les gusta y que les trae buenos recuerdos se llama Ni Dada La Quiero y dice así, échale. Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di, en eso lo dices se vende, porque ya no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije la vendo barata, porque en ella me engaño la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Vi que su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Ni Dada La Quiero Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije la vendo barata, porque en ella me engaño la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Vi que su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía. Igual que la mía, ni Dada La Quiero Apenas lo había colgado, no me dijo nada, se guardó el dinero, no me dijo nada, se guardó el dinero, no me dijo nada, se guardó el dinero. Apenas lo había colgado, no me dijo nada, se guardó el dinero, no me dijo nada, se guardó el dinero, no me dijo nada, se guardó el dinero.